Cadena Día Día el podcast, más allá de la música Gran parte de lo que compramos acaba en la basura Algo que impacta en nuestra economía y también en el planeta Pero ¿cómo podemos tirar menos comida? ¿Estamos tirando alimentos que aún se pueden consumir? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z ¡Atento, que empezamos! Nutrición con Z Luis Alberto Zamora La cesta de la compra es uno de los grandes gastos de los hogares Por lo que tirar comida es una pérdida de dinero Y también un gesto que impacta en el medio ambiente Y en la sostenibilidad del planeta Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación En España, solo en 2022 Se tiraron a la basura un total de 1.170 millones de kilos de comida Y aunque supone un 6,1 menos que el año anterior Sigue siendo una cifra preocupante que debemos disminuir Los alimentos sin elaborar siguen siendo los que más tiramos Representando alrededor del 70,8% Mientras que le siguen los platos ya cocinados Ya sea desde la propia cazuela o desde la nevera Porque ya no son aptos para su consumo Desde el Ministerio siguen alertando que hay que hacer foco Especialmente en verduras y hortalizas Ya que son el grupo de alimentos que seguimos tirando En la misma cantidad que años anteriores Por eso hoy queremos preguntarnos ¿Cómo podemos tirar menos comida? Estamos tirando alimentos que se pueden consumir Y para hablar del tema de hoy Darnos su punto de vista Hoy visita Nutrición con Z Sabina Avanzo, bienvenida Hola, buenas tardes Oye, muchísimas gracias por salir de las redes Para visitar este plató Y ya teníamos ganas también de tenerte aquí Gracias a vosotros por invitarme Por volver a la radio ¿Tú sabes que yo empecé en la radio? No, no tenía ni idea, ¿empezaste en la radio? En 2007 En 2007 empezaste en la radio Así hace muchos años Es que para... Es que por si alguien no te conoce Eres periodista, especialista en marketing y comunicación Locutora, presentadora y actriz de doblaje Y has trabajado además de en la radio En cadenas como Telemadrid y Encuatro No sé si me he dejado algo Porque pides un montón de cosas A ver, lo que decía antes a tu compi Un periodista es un mar de sabiduría De un dedo de profundidad Pues bueno, he tenido que hacer muchas cosas La verdad es que sí Periodista 360 podemos decir Sí, sí Como la gran Paquita Salas Periodista 360 360 Oye, pero si por algo eres conocida Por lo menos para medio millón de personas Es por tu cuenta de Instagram Arroba Sabina Avanzo Donde triunfas con grandes recetas Originales, llamativas y basadas en dulces típicos Para los más golosos Sí, hago un poquito de todo Todo relacionado con gastronomía Quiero salir un poco de allí Porque estoy todo el día comiendo Oye, qué bendito trabajo No está mal No está mal Pero sí, todo relacionado con recetas Restaurantes Sitios para recomendaciones Dulces, salados Mi pregunta O sea, lo primero Cuando yo vi la trayectoria Y te seguía en redes Yo decía ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿O qué tiene que suceder Para dar ese paso De dejar hacia atrás ¿No? Dejar atrás las cámaras De un programa de televisión Y ponerte delante De una cámara de un móvil Para ser ¿No? Creadora de contenido en redes Pues mira Esto es En pandemia Yo Yo no hice contenido en pandemia Porque era cuando Todo el mundo se puso a crear contenido Yo no sabía Ni lo que era TikTok Ni lo que era Instagram O sea Yo no tenía ni idea de nada Pero yo empecé a ver Que mi marido estaba todo el día Viendo redes sociales Y viendo YouTube Y yo decía ¿Pero a quién estás viendo en YouTube? Y yo vi a unos chavales Y yo Entonces Mi espíritu periodístico Dijo A ver, a ver, a ver ¿Qué estás viendo? Entonces yo me empecé a ver Pues Ibai Digreff Auronplay Que yo no tenía ni idea De quiénes eran Claro Yo no sabía De ellos Que son Que hacen gameplay Y son los que hacen Eso De los más top De los que más seguidores tienen De los Pero claro Yo flipé Dijo Estos chavales en su casa Con una cámara como esa Y mueven a miles de millones Bueno, a miles de millones No, pero a millones de personas Sí, sí En España En Latinoamérica No tienen Grandes recursos Y sin embargo Son la tele Del presente y del futuro Entonces yo empecé a pensar Todos los chavales Están viendo esto No están viendo la tele Exacto Yo no veo la tele Yo trabajo en televisión Pero yo no veo la tele Yo si quiero ver algo Me pongo una plataforma O lo busco en internet Y ya cuando vi que mi madre Me empezaba a pedir las claves Del Netflix Y tal Dije La tele se va al garete Y yo trabajo en la tele Claro, entonces yo le dije Un día Fíjate El funeral de la abuela De mi chico Y estaba ahí Su prima pequeña De 14 años Y yo le dije Oye, Sega ¿Dónde estás? ¿Tú qué estás viendo? Porque por entretenerla Un poco Estaba el ambiente Un poco tenso Pues mira Yo tengo TikTok Yo TikTok A ver, ¿esto qué es? Pues es que tú eres muy vieja Para TikTok Me dijo Y yo, bueno Pero enséñame Entonces, bueno Yo no le di importancia Me dijo Bueno, tú subes los vídeos ahí Y al principio No te va a ver nadie Te verán como mucho 100 personas Pero tú sigue ahí Que algún día Alguien te verá Ostras, medio millón Tengo 900.000 casi Y TikTok 900.000 O sea La dejé muerta Porque yo empecé a subir contenido Sega se llamaba ¿Eh? ¿Cómo se llama tu nombre? Sega, Sega Sí, Sega ¿Tu sobrina? Sí, bueno, prima Bueno, tu prima, ¿no? Prima La prima está triunfando Sí A poca visión tuviste Pero gracias a Sega Que estoy en redes sociales Eso también es verdad Porque si no me la llega a explicar ella Yo ni me hubiera puesto ¿Y por qué cocina? O sea, porque temas hay un montón Y me has dicho que empezaste Con Auronplay Con Ibai O sea, que es ¿No? Que estaba en mi casa Pelando unos pimientos Que me había Yo trabajaba en aquí en la tierra En televisión española Y me habían dado unos pimientos gallegos Que yo quería poner En mi huerto de Zaragoza Y estaba sacándole las semillas Y me dijo mi chico ¿Por qué no te grabas esto? Y ya, pues vale Pelando un pimiento ¿Sabes? ¿Te has planteado alguna vez Qué hacer con las pemillas De un pimiento que te gusta? Tal, pues las sacas No sé, una chorrada de vídeo Que era una mierda Pero oye, funcionó Y yo me había quedado Con que solo me iban a ver Cien personas Y me vieron seis mil Y claro, yo le dije Sega, esto es mucho La tía Julín Y entonces al día siguiente Dice lo mismo Pero con un aguacate Y en vez de seis mil Fueron cien mil Y ya me piqué Y dije, ¿qué puedo hacer en casa? Cocinar porque lo tengo aquí ¿Sabes? El algoritmo de las redes sociales Te quiso desde el primer momento Porque es súper complicado Al principio era más fácil que ahora Es verdad que ha cambiado el algoritmo Pero aún así era complicado A lo mejor en TikTok Estaba empezando y demás Pero no es fácil Y ahora que has conquistado Las redes sociales ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O nos plantamos aquí? Yo qué sé No hay plan, ¿no? Estoy un poco abrumada ¿Sabes? Porque al final Llevo toda la vida Dedicándome a esto Trabajando muy duro Los que trabajamos En medios de comunicación Sabemos lo difícil que es La de horas que hay que echar Hablamos con los compis La de horas que estás Que bueno Pues a mí de repente Ahora me ha salido Todo lo que he sembrado Durante tantos años Pero al final No voy a poder recolectar Entonces hay que ir un poco Mira, los pies sobre la tierra Estamos haciendo esto Y ya veremos A ver qué nos depara Pero vamos Desde luego sí que he conseguido Una salida laboral Más allá de lo que yo tenía en la tele Que para volver a la tele Sin ver tiempo Pero bueno Pues de repente Yo ya tengo otra Otra movida Pues fíjate Hemos estado Bicheando Tu cuenta de Instagram Y aunque es de recetas Hay un reel Que a mí me ha llamado la atención ¿No? Hay una chica Que hablaba de cosas caducadas en casa Que es el tema de hoy Y tú reaccionabas de esta manera Dime cuál es la cosa más caducada Que hay en tu casa Empiezo yo Mis padres tienen esto Que caducaba en 1990 O sea No estás sola, Sara Mira Los especieros de mi madre Clavo Esto caduca en marzo del 98 Eneldo Este es del 97 Y esta es la mayor reliquia Que tenemos yo creo en casa Mami Cayena Las cosas buenas del campo De 1991 O sea Es cuando nos vinimos a vivir a esta casa Tiene casi mi edad Le está diciéndote Ten hijos para que te hagan esto Maravilla Maravilla Que luego pensé Tendrá mi edad seguro Porque si caducó en el 91 Cuatro años antes La habían cosechado Es que De hecho creo que habrá gente Que nos esté escuchando Que no había nacido Que no ha conocido la expo Del 92 de Sevilla Ni las olimpiador Ni nada O sea Del 91 Oye A raíz de ahí Primera pregunta ¿Has hecho limpieza en esa cocina? Pues me dijo mi madre ayer Pues ya que las sacabas Las podías haber tirado Pero no Yo las volví a dejar en el cajón Y las guardé Y ahí están Ahí están Oye pues dentro de unos años Igual se revalorizan Oye Estábamos hablando también Que Me comentabas fuera de micro Que incluso has llegado a probar Una miel de los años 70 Sí De mi abuelo La guardaban en el pueblo Las tienen Mi abuelo Tenía Antiguamente Mi abuelo era maestro Pero en los pueblos Pues se dedicaban A distintas cosas Él tenía unas colmenitas Y extraía su propia miel Y tenía unos tarros Era el que yo encontré Era el típico tarro De Nescafé grande De antes Este de cristal Que estaba lleno de miel Y yo vi que se lo estaba comiendo Un tío mío Digo Pero eso te vas a morir Y el otro Que no Que la miel no caduca Yo como que no caduca Entonces yo ya me informé O no tenía ni idea de esto Y es verdad que tú me lo contabas antes ¿No? La miel Cuéntanoslo tú Porque yo no tengo ni idea La miel no caduca Porque tiene mucha cantidad de azúcar O sea al final Para que una bacteria crezca Necesita nutrientes Necesita agua Y necesita calor Claro Si tú le quitas Alguna de estas tres variables Alargas la vida Entonces la miel Tiene mucha cantidad de azúcar De hecho mucha gente Utiliza la miel Pensando que es más sana Que el azúcar blanca Y yo le digo Que es un azúcar igual Entonces Y tú lo que comentábamos antes De hecho hay miel Que se ha descubierto miel Del antiguo Egipto Que aún se conserva Y demás Y es porque ahí No pueden crecer las bacterias Porque no hay agua No hay agua disponible para ellas ¿Tiene agua la miel? Sí Pero está mezclada con azúcar Por decirlo de una manera muy sencilla No se puede utilizar Pero volviendo a ese tema Creo que hay mucha confusión Con hasta cuánto duran las cosas Por decirlo de alguna manera Entonces en el caso de las especias No sé si te informaste De cuánto duran Claro Pero es que pasa un poco Entiendo que como con la miel Como están secas No tiene agua Eso perderán aroma Perderán propiedades Pero caducar no O sea a no ser que tengan moho Que huelan mal Ya les salen bichitos O bichitos Pero si están cerradas herméticamente En un tarro de cristal Este tarro de cristal No tiene patógenos ¿No? Pues eso hay eternamente Pues fíjate Yo he buscado Porque no me acordaba Esto yo lo estudié en su día Y las especias pues Yo creo que nos representa A toda España Que todo el mundo Si hiciéramos el ejercicio De ir a Al sitio donde tenemos las especias Hay encuentros de todo O sea No sé yo que bueno Que yo no llevo tantos años en casa Pero aún así Encuentro cosas De cuando me fui a vivir Y te compras especias Porque no empiezas a tener Eso es Pues fíjate Si están enteras Sí Se calcula que duran hasta tres años Conservando todo su sabor Y si están molidas Pues unos dos años Vale O sea que la del 91 No sabe nada A lo mejor no es como recién comprada Pasaría algo Hombre pues Yo no me arriesgo Porque también Para lo que cuesta una especia Pero es verdad que están ahí A mí fíjate Lo que más me preocupa Mira te lo voy a contar Pero voy a hacerte una pregunta ¿Dónde está ese cajón O sitio de las especias? ¿En qué parte de la cocina? Está en una esquina arriba Cerca de dónde? De la ventana Cerca de la ventana Al lado de la ventana Es que fíjate Yo voy a muchas casas Y están cerca del fuego Normalmente están Encima Sí Yo la tengo al lado Encima o al lado Sí Y muchas veces Al final Mira me hacen por aquí Pues fíjate Eso es un sitio de calor Claro El calor también Es muchas veces necesario Para que creje Entonces yo no las pondría Cerca de sitios con calor Porque van a perder Más aceleradamente Sus propiedades También les sube La humedad del cocinado Todo Eso todo va a parar Es que A ver Yo lo entiendo Las cocinas son chiquiticas Hay que buscarle huecos Y entonces aprovechas El hueco Este de la campana Tractora Pongo yo aquí en el armario Y unas balditas Y ahí tampoco te cabe Gran cosa Pues va Ahí va Que van las especias El aceite La sal Y el vinagre No sería para mí El mejor sitio Fensui de cocina Fensui de cocina Para que Es verdad que no caducan Pero es verdad Que ahí a lo mejor Pero es que Es una regla no escrita De las cocinas españolas El poner las especias Encima de Y guardarlas eternamente Y esto sobre todo Es muy de madre Hablábamos de tirar Yo tengo Mucho cargo de conciencia Porque yo sí que tiro comida Porque muchas veces Se me pasa Se me pone mal Las verduras Pero las madres Es que lo guardan Absolutamente todo Y lo reutilizan Y todo Y esto Mamá está Pasta está caducada De hace tres años Da igual hija Esto está bueno Y yo lo habría tirado Y ella no Y se lo come Pero porque Fíjate Tenemos mucha confusión Entre fecha de caducidad Y fecha de consul ¿Tú te la sabes? Y fecha de caducidad Es que caduca El pescado ¿No? La carne Se pone mal ese día Hombre lo hueles Igual ese día justo Porque yo digo ¿Cómo saben ese día? Ay me caduco En un microchip La cero 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 Ya está aquí De hecho otro día No sé dónde vi yo En un No sé si era un yogur Un que que ponía Por favor Antes de tirar Huéleme ¿En serio? Sí lo leí Y dije pues mira Está bien Porque ves la fecha De caducidad O fecha de consumo preferente Ya lo tiras Huélelo Yo fíjate Lo de leer No lo recomendaría Nunca Nunca O lo sabes O no lo sabes Pero eso de meter ¿Sabes por qué? Porque muchas veces También puede tener mo Puedes no verlo Y cuando tú Aspiras por la nariz Te puedes llevar también Por decirlo Los tóxicos Las partículas del mo Entonces muchas veces Cuando se pone La fruta mala Y sale pelito Yo siempre digo Mira coges papel La coges La envuelves Y la tiras a la basura Envuelta en papel O dentro de una bolsa Porque además también Cuando le estás dando Al pedal de la basura Abre, cierra Abre, cierra Y estas Las esporas Están por ahí Llevo toda la vida Respirando esporas De verdura podrida Que poco nos pasa A los españoles Con los guarrindongos Que somos Y siempre lo digo Que muchas veces Mira Tú sabes que también Que eso Que trabajamos en medios de comunicación Y que opinar es gratis Pues cada vez que lo digo esto Millones de comentarios En las redes sociales ¿Qué sabrás tú? Pues yo no sé qué Pues yo no sé cuánto Si es que nada pasa O luego la diarrea tonta De no es un virus Bueno Vas a ver que te has comido Pero volviendo a fecha de caducidad Caduca y caduca Vale ¿Y fecha de consumo preferente Para ti qué es? Pues que llega ese día Y lo puedes consumir Más adelante ¿No? Yogur Yogur Mis padres son médicos Mis padres me dan yogures caducados Que decían que eso Y aquí estás Aquí estoy Era mejor para la tripa Pues fíjate Fíjate Caducidad Significa Que a partir de la fecha Ya Lo más probable Es que sea peligroso Consumirlo Vale Y fecha de consumo preferente Es que hasta esa fecha Te aseguran La máxima calidad Del Del alimento Que te conserve Todos los nutrientes Todas las propiedades Todo el sabor Todo el aroma Como las especias Entonces claro Aquí es donde viene la confusión Y yo he preparado un minijuego Vale Que es Lo tiro o me lo como Yo te voy a decir Alimentos Y tú me dices Si una vez que pasa De la fecha que nos ponen En el envase Nos lo podemos comer O lo tenemos que tirar Por ejemplo Las especias Yo lo digo yo Me lo puedo comer Porque al final Es una fecha de consumo preferente Y tal Pero por ejemplo El yogur El yogur Te lo puedes comer A mí me lo han caducado Aquí hay dos españas La que me tira Y la que se lo come Yo me lo como Pues fíjate Los yogures Si están bien conservados Pueden durar hasta dos meses Después de la fecha de caducidad De hecho un yogur Si está malo Se nota Porque le ha salido Y huele horrible O sea no hace falta Ni acercar la nariz Tú abres La leche podrida Huele horrible Los cereales de desayuno Tipo Corfle Yo me los como O sea sabrán rancios Pero Pero es peligroso A ver No se trata de hacer el bruto Y de comértelo Porque si no Deberíamos o no Deberíamos de comernos Cereales Galletas Yo creo que no pasa nada ¿No? No pasa nada El consumo preferente Una lata de atún Esa no me la juego No Esa es caducidad De hecho es peligrosísimo El tema de Pasada la fecha De las conservas Porque ahí ya hay riesgo De botulismo Es una Enfermedad complicada Afecta al sistema nervioso Y demás El coste de botulinum Que es El famoso Cuando se utiliza clínicamente Lo llamamos botox Pero que en un alimento Puede el cuerpo pedir tierra Con el tema de las latas Y es que esto es todo familia En mi pueblo Mi abuela guardaba Pues lo típico Las latas No sé qué No sé cuántos Que nos habían tirado en años Y un día yo con mi prima Nos pusimos a sacar Pues igual que las especias Pues estos calamares Del 91 No sé qué Y los estábamos tirando todo Llegó mi primo ¿Por qué tiráis eso? Y yo hombre Pues porque está caducado Eso son latas Eso si hay un holocausto nuclear O algo Pues sobrevivimos Y yo No No Por lo que sea No No Oye y los embutidos El jamón Chorizo Si está curado No pasa nada ¿No? Tú te lo comes Pasada la fecha Sí Me mira como Sí El jamón sí Sí Al final también es otra manera de conservación Si no tiene mo Sí Ahora Dime Dime No, no, no Es que tengo un reel también Que me dieron una traya Porque hice yo Una receta de nuestro compañero Masito De lomo Embuchado En casa Entonces yo compraba La pieza de lomo Sí Cruda Le echabas el pimentón Bueno, la secabas unos días En azúcar con sal Y luego lo lavabas Lo envolvías con pimentón Y lo dejabas curar en la nevera Bueno, yo lo dejé dos meses Masito decía uno Vale, yo lo dejé dos Ya está bien curado Sí, porque estaba muy blando Y lo saqué Y o sea, eso tenía unos corronchos De mo Verde Chungo De O sea, mi marido decía que era La chuleta de zombie del Minecraft ¿Sabes? Y yo esto Y entonces, bueno Además es que lo Lo desenvolví mientras me estaba grabando Y digo Es que esto no se puede comer Bueno, pues me dieron una Una Cera Que eso se come Que eso es que soy una blanda Que eso se le da un poco A ver, una cosa es el mo blanco Del De este tec Claro Pero eso es una cosa Que se le echa Ese polvito blanco Para proteger Pero no Pero esto eran unos corronchos verdes De mo Y olía Olía la pieza A Podrido Cuidado Me dio mucha pena La tiré Pero bueno Me dieron Me dieron caña Y luego pensé Si este vídeo lo hago al revés Y digo que me lo estoy comiendo Me dan caña Porque me dicen que voy a morir Claro Y al final Las redes sociales Es el mayor sitio Donde la gente opina O sea Es como una reunión De cuños Donde todo el mundo opina Todo el mundo sabe Eso es Yo lo tiraría Es decir Es verdad que los embutidos Si es duro Pues un taco de jamón Le dejas como dos centímetros De seguridad Al mo Lo cortas Y ya está Y lo podrías utilizar Pero aún así Ante la duda Yo nunca me la jugaría Porque muchas veces No se ve Pero la toxina está ahí Entonces No tiraría Oye Y los huevos Los huevos tienen 28 días De estar frescos Si A partir de ahí Están cada vez menos frescos Pero no significa Que no te los puedas comer Exacto Hasta 70 días He hecho un reportaje De huevos hace poco Hasta 70 días Y esto es una gran discusión En casa Que muchas veces pasa Es verdad que el huevo Da como mucho Da miedo Contra salmonellosis Y demás Pero es que muchas veces Oye Que los 28 días después de puesta Es la frescura Del huevo Luego es verdad Incluso mira Si han pasado 20 días De esas Cuécelos Eso es Le metes una buena cocción Al huevo Te haces huevos cocidos Y demás Pero Hombre Más de 70 días ya no Pero es verdad Que son Fíjate Los yogures Y los huevos Es donde más discuto Yo en casa Cuando tiramos Con las latas No es como Una negociación Ya está Fuera De hecho yo hace nada Es que este tema vino al pelo Encontré Una lata De la primera que compré Cuando me compré la casa De estas que se van quedando En el fondo del armario Y un día haces así Y la encuentras De sardinillas Pues esas sardinillas Lo siento Pero a la basura Y ¿No has hecho revisión De nevera? O sea Es decir Fuera de la nevera En casa Vamos a encontrar Las especias milenarias Únicas Para dominar Y dentro de la nevera En la nevera de mi madre Puede haber de todo Yo no me atrevo Las neveras de las madres ¿Por qué están tan llenas de comida? Increíble Siempre Siempre Por si viene Por si viene Yo que sé El océano No es tierra Comer a casa Es alucinante Yo la tengo siempre vacía Y me echa la bronca Cuando viene Además yo tengo un niño pequeño Pues comemos lo que O sea ¿Qué vamos a comer hoy? Vale Pues gestiono Si no tengo bajo Comprar El supermercado Es mi nevera Porque al final Tú llenas la nevera Y lo que pasa Es que se te pone mal A la mitad de la comida Y la acabas tirando Y aún así a mí me pasa Pero lo de las madres Es increíble No me atrevo a meterme ahí Porque me mata O sea Las especias le hicieron gracia Y ya está En la nevera Es que la nevera Hay que enseñar Que la nevera No mata gérmenes Los atontolina Y alarga la vida útil Y demás Pero Cuidado con las neveras Ahí sí que fíjate Yo haría un reel De qué encontramos En las neveras Y esto que hemos hablado De la fruta Fíjate Fíjate Lo psicótico Que puedo llegar a ser Cuando se me pone Las fresas Las fresas Se ponen los reels De malas A nada de tiempo Vacío el cajón Y lo limpio ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado Eso que se te pone Una Verde Algo malo Pero es que intoxica Todo el cajón De la verdura Se te convierte allí Como el faunia Sí Una vegetación Con pelitos Todo entonces Yo lo limpio todo Con lo cual Eso habría que ver También las neveras Pero eso que no retrasa Entonces ¿Cuánto tiempo Podemos dejar El pescado en la nevera? ¿Fresco? Poco 24 horas Un día Y luego al congelador Si no lo vas a comer ¿No? Justo Justo El pescado es de lo que más Muchas veces hablo con la gente 24 horas Sí Y si no Lo compras Lo congelas Y le das salida Y le das salida Asegurándote de que no lo han congelado Previamente ellos Sí Tampoco pasaría nada Porque lo que pierdes Porque lo que pierdes es textura Ah ¿Eso por qué? Digo me voy a morir Si congelo las cosas dos veces No A veces te es como No lo congeles otra vez No O sea no sé También es verdad Que lo descongelas Vuelves a activar las bacterias Lo congelas Las paralizas Lo descongelas Pero también tiene mucho que ver Con la textura Ah vale Los cristales del agua Vas rompiendo las fibras Pero hombre Me quedo más tranquila Tampoco pasa nada No se recomienda La carne ¿Cuánto lo dejamos en la nevera? La carne un pelín más que el pescado Pero tampoco mucho más ¿No? Que la dejarías dos días Dos, tres días Sí Dos, tres días Si no se pone negra Si se pone negra Si aparte que se Si no la tapas bien Se seca Se pone ahí Dura ¿Y la leche? La leche si está pasteurizada O no pasteurizada Si es fresca La que compramos todo El cartón de leche y guachete A ver esa por ejemplo Yo ahora que he venido De cinco días Fuera de casa Hoy me he tomado un vaso de leche Y estoy bien Te la has jugado Que son cuatro días Pero la he olido Digo Me ha dicho que no huela Pero yo la he olido Digo esto huele bien Para adelante No, fíjate cuatro días Es verdad que es lo que menos Porque la leche como que la utilizamos más Pero es verdad que Una vez abierta y en la nevera En la nevera dura cuatro días Es verdad que fuera de la nevera Y sin abrir duda más Sí Vale, porque es Antes se pasteurizaba Ahora incluso se mejora Que es lo que es la leche UHT Sí No lo voy a decir Porque luego se ríen Aquí cuando hablo en inglés Que es un golpe de calor muy alto En muy pocos segundos Para matar las bacterias Le pegas un golpe de calor Y entonces Por eso aguanta tanto Y una conserva abierta Lo típico de abrir Es una latita de maíz O de sardinas Me como la mitad La dejo O un plato de estos preparados Me he comprado una lasaña La dejo ahí ¿Cuánto? Ah, no lo sé Cinco Cinco días solo Cinco días El tomate a veces me sale Me lo dejo ahí Te lo encuentras El tomate frito Sí, te lo encuentras con el moho ¿Habría que sacarlo de la lata Si lo vas a dejar unos días? Yo lo saco O sea, fíjate Yo lo que muchas veces Está la típica latita Oye, pues me he comido dos sardinillas Me quedan dos Lo meto en un tupper Lo relleno un poquito yo de aceite Para que cubra bien Y te aguanta un par de días más Pero más de cinco días Le damos carril Por eso es muy importante Lo que decías De gestionar Y saber lo que vamos a comer Y luego ya huevos y mantequilla Que ya hemos hablado Que ha estado dos o tres semanas ¿Y la mantequilla? ¿La mantequilla solo tres semanas? Yo tengo mantequilla ahí de Meses Si no le sale azul Y si no le quitas la parte azul Y lo demás Mira, la mantequilla no Fíjate, con el tema del moho Hay una regla Si es duro Si haces la regla De los dos centímetros Y lo quitas Si es blando, no Por ejemplo Un queso duro Un queso curado Si le puedes quitar la parte de moho Y te lo puedes curar Un queso blando Tipo burgos O un brí Tíralo Porque parece que Para que nos quedemos en la cabeza El tema de los mohos Por eso todo lo que es blando Pues las frutas Las verduras Eso, el queso fresco Y demás Si le ha salido Tíralo Y si es duro Pues un jamón Y el queso curado Si le podemos dejar Dos deditos Si, dos centímetros Dos deditos De seguridad Cortas dos deditos más Y lo tiras Oye, ¿y el congelador? Yo tenía una sección Que pensé, ¿no? Súper bien Que era Vaciando mi congelador Día uno Mi congelador es O sea ¿Qué has encontrado en ese congelador? Pues encontré una fabada Bueno, el compango de una fabada Pre-pandemia Me dijo la gente Que si me comía eso Pues que eso estaba caducadísimo Pero yo una vez que lo meto al congelador Yo pienso que es forever a never Si está Walt Disney Es que eso es el tema La nevera No suena Claro Pero el congelador es como Allí va No, no, cuidado con el congelador O sea De media Seis meses Solo Seis meses Tengo que volver a vaciar mi congelador Nunca lleve a cabo O sea Ponle fecha a las cosas Yo lo que hago es Eso es lo que me Y a partir de ahora sí que le pongo tal Día tal Lo he metido Pero hay cosas que no sé ni lo que son De hecho Y tú me sabrías decir ahora mismo Lo que tienes en el congelador No O sea Es un sitio del olvido Sí Es un sitio del olvido Junto con la A la cena O sea La despensa Iba a decir a la cena La despensa de las casas Sí O sea El especiero de mi madre Y mi congelador ¿Y tu despensa? ¿La tienes controlada? No Es que es justo Yo creo No sé qué opinas La zona de la casa Donde más riesgo hay De que se te olvide algo Y caduque Totalmente O sea Yo creo que es De lo que más yo puedo Desechar en casa Es decir Conservas de pescado Las legumbres Legumbres O sea He ido a Asturias Me he comprado fabada Algún día la haré Allí están las fabes Sí Las harinas Harinas también Salen pichitos Sí Gorgojos Gorgojos El azúcar También Yo es que además Consumo súper poca O sea La tengo ahí abandonada De cuando te da por hacer ahí Un bizcocho Un pastel o un tal Sí El café 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 morido Porque como ahora se utiliza mucho cápsulas Yo uso las cápsulas Y el café lo tengo ahí Y el café caduca Bueno Se le irá el sabor El olor Las propiedades Y también Con el tiempo caduca Olvidado Las infusiones Olvidas Bueno yo tengo de infusiones Yo ahora no tomo O sea las tendré del pleistoceno Es consumo preferente Fíjate que es otra cosa Que también se le va Al final es como una especia Que luego lo rehidrata Se le va el aroma Y se le va Bueno de hecho Si te vas a una tienda De estas de tés Gourmet y demás Te dicen que bueno Tienes que hacer un proceso De conservación De una lata Con un no sé qué Para que no coja olores Yo lo tengo allí En la bolsita tirada Yo compré infusiones en casa Por si viniera besita La típica La manzanilla La menta poleo La manzanilla con anís Por si viene alguien juguetón Sí Y así está Se está riendo David Es que yo lo he vivido Una infusión Porque además Cuando cumples años Es una copa No Porque va a conducir Una infusión Un café por la noche No Que ya me desvelo Un poleo menta Un poleo menta Y digo ¿Tienes manzanilla con anís? En plan mira A ese nivel no he llegado Ha venido boloso Porque eres muy joven aún Pero a ti llegará el momento De Tienes O el Ay no eres el menta poleo Hay otra que Hay otra que no me acuerdo Que es también así de hierbas No es latila Bueno como me vengan un rooibos Te vas de mi casa O sea ya Tienes un rooibos Mira señore No está usted en una casa No es una tetería Pero sí que compré Eso Y ahí está Y creo que estará Lo voy a revisar Caducadísimo Lo siguiente Porque creo que Salvo esa vez Nadie ha pedido manzanilla Con anís en mi casa Y el aceite El aceite sí caduca Pero porque se pone rancio ¿No? Se enrancia Que por eso no sabe la gente Que las botellas son Oscuras Para que no le dé la luz del sol Que mis chicos se empeñan Pasármelos a estas de cristal bonito Y le digo Pero si es que son opacas por algo Cuéntame esa historia Por favor Claro tenemos los típicos Tarritos de cristal ¿En qué momento tú te levantas Y dices voy a cambiar el aceite de tarro? A mi marido me los cambia Pues porque ocupan menos Entonces en vez de tener la botella De litro O la garrafa Bueno la garrafa ya no se compran Porque son caros Depende de cada uno Yo no Yo no Primero consumo muy poco aceite Pues yo soy de chorrito Del airfryer Fli-fli ya está Yo no frío en abundancia Y además ahí tengo otro Estoy hilo Tengo otra discusión con mi marido Porque teníamos muchísimo aceite en casa Que nos habían regalado De mis reportajes De mis padres Que nos traían aceite Antes de que fuera tan caro Y él lo fue regalando Porque como no lo usábamos Y ahora estamos sin aceite en casa Y a mí me hace Esto en Aragón se dice Me hace duelo A mí me hace mucho duelo Ir al supermercado Y pagar 15 euros Por un litro de aceite Pero es que está el aceite imposible Entonces él me lo pone En tarritos transparentes bonitos Para cocinar así mono Pero digo Si es que esto es opaco por algo Fíjate que las madres Siempre han tenido Sabiduría sin saberlo La aceitera típica Esta De metal Que es opaca Ahí Yo tengo la garrafa Voy rellenando La aceitera Que es la que usas Y como si tú El flip flip para el air fryer Y poco más Oye ¿Y cuánta fruta y verdura Acaba en la basura en tu casa? Mucha Sí Y me muero de pena Pero además es que yo Primero Yo no soy gran amante De la fruta Ni de la verdura Hace poco me diagnosticaron Intolerancia a la fructosa Me sienta regular Bueno La como Pero es verdad Que nunca me ha gustado Mucho comer verdura Entonces yo Cuando voy al súper Compro verdura y fruta Por cargo de conciencia De que tengo que cocinarla Hacerla y comerla Porque es saludable Y lo sé Y además tengo un hijo Y tengo que darle ejemplo Pero luego ahí se me queda Venga ¿Qué hacemos para comer? Ahí tengo el bimi Venga el bimi Además me gusta luego Pero me da pereza Y al final Se te pone malo Y me da mucha pena Fíjate que es de lo más tirado Tengo aquí los datos De los últimos Que ha sacado El ministerio de agricultura Pesca y alimentación Y de lo que es alimentos Sin elaborar Lo que más tiramos Es fruta Estamos alrededor De un 31,2% De todo lo que tiramos De alimentos Sin preparar Le siguen las verduras Y después le siguen Los lácteos De hecho La cuarta posición Son los cárnicos Y en 2022 Incluso tiramos más Un 1% más Que el año anterior O sea es brutal Con lo cual Y también muchas veces Estamos tirando la fruta Sin tener por qué Tirarla Es decir una En invierno Te suele durar Entre 7 y 15 días En verano es verdad Que dura 3-4 días menos Salvo que sean fresas Que yo no sé Las fresas Además es que se contagian Entre ellas Una fresa Soy el único No sé Dime que por favor Que no soy el único Friki Que cuando va a comprar fresas Y te las dan Así en ese embarazo ¿Lo miras? Las miro Las abro Esta no me gusta Y siempre me acabo Equivocándome Porque siempre hay una Que la han puesto De tal manera Que la tiro Hay una persona En la fábrica Donde las fresas Las colocan Que dicen La mala La remeto por aquí Porque te lo juro Lo miro por todos los lados Porque como sepas Que una fresa Tenga un poquito de pelo Eso al día siguiente No hay Dios Que se lo coma Porque ha crecido O sea Ojalá Crezca el pelo tan rápido En otros lugares Porque Dios mío Con las fresas Fíjate Había un truco Que me dijeron Yo cojo un tupper Sin lavarlas Porque el agua Malísima Malísima para la fresa Sin lavarlas Y les doy la vuelta Y las pongo como colocaditas Con el culillo para arriba En un tupper Con un papel absorbente Y luego las tapo bien Con fil transparente Y les hago agujeritos Y así he conseguido Alargar la vida útil Entre uno o dos días De las fresas Pero la logística De esa nevera Escucha Y gracias a que vino aquí La ordenatriz Begoña Y tengo en la nevera Una historia que me dijo ella Que es como una Una semibalda Entonces Pongo ahí los dos Tapercillos Pero tío Me da hasta pereza Lo siento Pero me da pereza Luego La textura Si no está suficientemente Salvo que tengamos Eso siempre lo tiramos Pero si no tenemos Y no está la textura Muy blanda Utilízala Y el olor Si no huele ácido Utilízala O sea porque muchas veces Estamos tirando frutas Porque está demasiado madura Y yo creo que es cuando Cuando más rica está Sí Y luego Ya si te pones muy 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 friki Hay cosas que estamos tirando Por cultura Que se pueden comer No sé si te suena algo Yo he hecho bacon Con cáscara de plátano ¿Y cómo está? Rico Tremendo La cáscara del plátano Se puede comer Si la trabajas bien Me dio un poco de cosaz O sea Mientras lo estaba haciendo Digo a ver esto Me lo tengo que comer Pero luego me sorprendió Que está bueno Pero según me lo estás contando Era un reto de tiktok o algo Sí era como un viral De esto de bacon vegano Entonces bueno Cuando la gente llama Bueno es otra cosa De las redes sociales Que si a una palabra Que existe como bacon Le pones el nombre vegano No es que eso no es bacon Eso es otro Bueno chico que más vaya Más lo como queráis Pero bueno Se parece al bacon vegano ¿Por qué? ¿Cómo es esa receta? Eso era Cogías la cáscara de plátano Le quitabas bien La parte de las fibritas Blanca Y te quedabas solamente Con lo amarillo Y lo marinabas No recuerdo Pues con salsa de soja Especias y demás Lo dejabas un buen rato Marinando Se cogía el color Y el sabor del marinado Y luego lo hacías Flis flis Como si fuera un bacon Y te quedaba rico A mí esta podcast Me va a costar la salud Porque ya he probado La receta que nos dijo David de María Pienso probar esto Esto es saludable Y me voy a quedar con la gente Bueno Se puede comer Yo no sé Si hay algún estudio Que haya mirado Los nutrientes De la cáscara de plátano Pero fíjate Yo he encontrado Las hojas de las zanahorias Que también es verdad ¿Las hojas? Sí Yo soy muy Me dejo Cuando voy a comprar Fruta y verdura Me dejo guiar por los ojos Me flipa Y ver allí Muchas veces En los supermercados Y en los mercados Todo colocado Precioso Y cuando veo las zanahorias Con esas hojitas verdes Que me recuerdan Las de Roger Rabbit Las compro ¿Y eso se come? Se come O sea, eso lo puedes utilizar Como un condimento Para salsa Para ensalada Como si fuera el perejil Vale, vale, vale Y además Esto si lo he estado buscando Son muy ricas en potasio Y muy ricas en vitamina C Vale Otra cosita Las cebollas frescas Y tiernas La hoja verde Sí También se come Me quedé loquísimo Y es muy rica en vitamina K Entonces Para la coagulación De la sangre Genial Y Perdón Y las hojas del apio Que le salen en hojitas Sí Como si fuera lechuga Ah O sea, tú le... Claro, me las quedo Claro, no me las tiras Claro, las tiras Lo limpias el apio Te quedas el tronquito Pues esas hojas De hecho, ahora soy tan friki Que intento buscar apio Que tenga hojas Y entonces en la típica ensalada Que sí, que le echamos canón Y con rucla Le echas eso ¿Cómo? Y además son súper ricas En vitamina C Súper ricas en vitamina C Hay que dar el consejo No solamente vamos a comer bacon vegano Ole Y una vez Y una vez que ya está cocinado ¿Cuánto tiras? O solo cocinas lo que vas a consumir O al final algo acaba En... Es un episodio hoy de confesiones Sí Es duro, ¿eh? Porque además Yo me dedico a mí Me preguntan ¿Tú te comes todo lo que haces? Jo, todo lo que hago No me puedo comer Porque si no estaría así ¿Sabes? Yo intento regalar Intento llevar Pues a... Yo qué sé A mis amigos Cuando... Lo que... Un amigo hace una cena en casa Pues yo pienso en hacer Recetas por la mañana De cosas que pueda llevar Luego Y lo casquetas Y me quedó súper guay Te hago un Tinder gigante ahí Bien de chocolate y tal Yo subo el video a redes sociales Y luego ellos se lo comen Y dicen Fantástico Luego está mi marido Que es el... El cubo de la basura Que se lo va comiendo todo el pobre Y... Pues al final Sí que se acaba tirando Y de lo que más... Mucha pena De lo que más tiras ¿Qué puede ser? De lo que más tiro No, lo que más tiro Yo creo que sí que es verdad Que son frutas y verduras O sea, frescos Ya, pero digo cocinados Cocinados Es que yo tengo aquí los datos ¿Eh? Desde el año 2022 Sí Y lo que más hemos... Y tiene correlación con antes De comida preparada Ya sea desde la propia cazuela Es decir Que has hecho comida Y has sobrado y la tiras O lo he metido en la nevera Y se me ha olvidado Se me ha olvidado que tenía eso ahí O te descuadra Porque muchas veces Si sois tres en casa O cuatro Tengo un taper de O haces el domingo de sobras Si hay un taper de este Un taper de otro Un taper de lo otro Y aquí peleemos a muerte A ver que hay un taper O al final acaba la basura Pues lo que más tiramos son Guisos a partir de carne Sí Y legumbres Son esta en la primera Y la segunda posición De hecho Ha aumentado el desperdicio De platos preparados A base de carne De recetas con carne Y ha disminuido más El de legumbres Pero bueno Porque también Estamos comiendo cada vez Menos legumbres Con lo cual Yo legumbres como muy poquitas Lo que más tiro es la comida De que le hago al peque Porque pues se le van quedando Él tiene mini tuppers de sobras Que se nos olvidan Que yo no me como Porque Hay el pescado así Con la plancha Fliflis Pues me da pereza Y al final O se lo come mi marido O sea O a la basura Con lo cual Trucos para Tirar menos Que podemos concluir Organízate bien Organízate bien Que tengo en la nevera Que tengo en la despensa Que voy a comer Que voy a cocinar También Revisar Las despensas Eso Yo voy a ir mañana Directamente ¿Vale hago un tiktok? Yo hago un sistema Que se llama Cuidado que amenaza También hace un tiktok Yo hago un sistema Que se llama El fifo ¿Y qué es eso? First in first out Es decir Cuando compro cosas Es un poco coñazo Perdón Pero vacío toda La despensa Y lo que he comprado De latas Las pongo en el fondo Y lo que tenía en el fondo Lo intento echar hacia adelante Lo intento Tampoco tengo yo Una mansión O sea Son estas cocinas De las casas nuevas Que es un pasillo O sea Me encantaría tener Una cocina de estas En plan Con isla Con tu isla de 7 metros Con tu El cuchillero este Esta madera Que tienen ahí Los cuchillos Es que es una guarrindongada O sea Meter el cuchillo Luego ahí Pero me lo quiero Es una guarrindongada Iván ¿Lo tienes? Eso es una guarrindongada Porque metes El cuchillo húmedo Luego lo limpia Ahí Luego se va metiendo Porquería En el fondo Y además La madera En las cocinas Bueno Bueno Me encantaría tener eso Y una isla Y estar allí Y la campana vista Al mitad de la isla Pero no Vivimos en Madrid Y en lo que hay En la periferia Pladur Y cocina Salvo que sea rico Pues revisar bien eso Y sobre todo también Calcular bien las raciones Que esto para mí Ole nuestras madres Como calculaban las raciones Que a ella Si le sobraba Era con intención Sí O sea Lo de los puñaditos Del arroz Me lo enseñó ella Ahora a partir de ahí Yo no sé qué más Podemos hacer Pues es que también Vivimos muy al límite Y vivimos muy al día Y es complicado Organizar Para mí es muy complicado Organizarme Porque tú ¿Cómo calculas? ¿Sois dos más un pequeño? Somos dos Y el pequeño Tiene su comida individual Porque a ver Si haz la misma comida Para el pequeño Que para ti Yo al final Esto es Madre superviviente Yo quiero que mi hijo Coma saludable Como bien Yo ya sobreviviré Como sea Entonces Si le he hecho la comida A él y le ha gustado Se congela y se guarda Para que pueda tener más días De eso suyo Y yo ya comeré otra cosa Sé que tendríamos que comer Todos lo mismo O sea Si yo la teoría me la sé Pero porque comes otra cosa diferente O porque comes lo que haya Porque yo sobrevivo con lo que hay O con lo que Pues he estado grabando recetas Comemos eso O A ver Mi dieta Últimamente Se va Bueno Estoy intentando cambiar Pero Al final Que llega la hora de la cena No hay nada Son las 11 de la noche Una base de fajita Pavo queso Y ya está Y al airfryer Y al airfryer Un huevito Es el microondas 2.0 De este siglo Entonces era todo en microondas Exactamente ¿Y cuántas noches hay Tortilla francesa? Muchas Bueno pero ahora me gusta Esta que es La receta esta que es La haces extendida Como si fuera una Base de pizza Le pones un poco de tomate Un poco de orégano Y sabe a pizza Estás comiendo tortilla Pero eh Me estoy comiendo una pizza ¿Pero para el peco o para ti? Para mí Para mí Ostras que esta yo también Te la voy a copiar Esta es muy guay Porque tú la extiendes así Dos huevos los bates Los extiendes en la sartén Antia de lente Y conforme se te está haciendo Le pones el tomate El queso El orégano Y pues un poco de pavo Los ingredientes Y te queda como una pizza Tapas para que se funda el quesito Ojo eh Y comes pizza Tu cerebro Bueno pizza Pero estás comiendo saludable Las versiones saludables Oye Eh Concluimos Episodio de hoy Con esto de Uno hacer la lista de la compra Calcular bien Calcular las raciones Revisar la despensa Limpiar bien el cajón De la fruta Y Después de todos estos consejos ¿Qué te quedas tú Con tu paso Por Por notición con Z de hoy? Pues que mañana Me voy a ir a revisarlo todo Que voy a hacer varias secciones Despejando mi despensa Vídeo uno Despejando mi despensa Tío dos La del congelador Que voy a tirar todo lo que me has dicho Que El congelador Por favor necesito verlo Es que si vieras mi congelador Es un cementerio de elefantes El congelador Entra ahí pero no sabes cuando Exactamente Totalmente De la cárcel se sale El congelador no Sabina avanzo Te seguiremos en las redes sociales Esta es tu casa Ha sido un placer tenerte aquí Vuelve cuando quieras Lo mismo digo De verdad Y nosotros Vamos con el resumen de hoy Reducir el desperdicio alimentario Es uno de los grandes objetivos A nivel mundial Y también a nivel nacional Con políticas como las que impulsan El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación O el de Sanidad y Consumo El lugar donde más comida tiramos Es en los hogares Además de una pérdida de dinero Es un hábito Que hay que corregir Por el bien del planeta Diferencia bien los alimentos Que tienen fecha de caducidad De los que tienen fecha de consumo preferente Mientras los primeros Si es peligroso su consumo Los segundos Podemos consumirlos Ya que la fecha Lo que asegura Es la máxima calidad Propiedades Y sabor del alimento Haz especial foco En las frutas y verduras Ya que son el grupo de alimentos Que más desperdiciamos Calcula bien la ración Que se va a consumir en casa Y compra solo lo que necesites Además Revisa periódicamente la cocina Y la despensa Especialmente los alimentos Que aguantan más tiempo Ya que son los que normalmente olvidamos Y cuando vamos a echar mano Ya están en malas condiciones Y nosotros te esperamos En el próximo episodio Aquí en Nutrición con Z Y hasta entonces ¡Salud! Y buenos alimentos ¡Adiós!